Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les quiero hablar de como utilizar el aceite de mano de res. Bueno, el aceite de mano de res es uno de los aceites más beneficiosos para la piel, en las mujeres, más que todo. Lo pueden utilizar en el busto, las piernas, los glúteos y también es beneficioso para el cabello. Este aceite ayuda a reafirmar la piel, a tener una piel mucho más suave, más firme, más estable. El aceite de mano de res también es buenísimo para las estrías, para las cicatrices en la piel. Es un aceite bastante beneficioso. Bueno, ¿cómo se debe de aplicar el aceite de mano de res? Bueno, es muy sencillo. En la noche. Bueno, el aceite de mano de res es un aceite que no tiene un olor muy agradable, ¿no? Es de la mano de la res. Bueno, entonces, ¿cómo se utiliza el aceite de mano de res? Media, o sea, una cucharadita. La pueden aplicar en la piel y pueden masajear. Siempre de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, sobre la parte que quieran tonificar. Es un aceite bastante garantizado, bastante efectivo y muy, muy bueno para reafirmar la piel, acabar con estrías, celulitis y cualquier parte del cuerpo que quieran tonificar. Si hacen ejercicio y aplican este aceite, muchísimo mejor. No olviden dar me gusta y suscribirse a mi canal y dejen sus comentarios.